La lucha por el mejor programa de espectáculos causó euforia en Internet, tras la respuesta que emitió la conductora Aurora Valle en contra de Patti Chapoy. La disputa entre intrusos y ventaneando parece seguir debido a que la emisión de Televisa pretende desbancar a la DTV Azteca, motivo por el que los presentadores se lanzan tierra en más de una ocasión. La conductora Aurora Valle ofreció su más sincero agradecimiento a Patti Chapoy y al presentador Daniel Bisoño por siempre hablar del programa Intrusos, un acto que la ayudó a ella y a sus compañeros a que los televidentes lo reconocieran en televisión. Aurora Valle aseguró que en Ventaneando aman hablar sobre intrusos, un hecho que la artista disfruta cuando ve la emisión de TV Azteca al concluir su participación en Televisa. Esto fue lo que dijo la estrella al respecto, les encanta opinar sobre intrusos, yo nada más te puedo decir que lo disfruto mucho, que si Marta dijo, que si Aurora dijo, que si Pepillo dijo o que si Atala dijo, y eso está padrísimo porque todo el mundo te está volteando a ver. Entonces, yo puedo decir que estoy encantada. La revista TV Nota se dio a la tarea de entrevistar a Aurora Valle para preguntarle qué opinaba sobre la declaración que emitió Patti Chapoy tras considerar a intrusos como el peor programa de espectáculos que Televisa creó. En ese momento Aurora Valle afirmó que le agradece a Ventaneando que esté hable y hable de intrusos desde que salieron al aire, mencionando que se la pasa de maravilla con sus demás compañeros. Aurora Valle puntualizó que no siente dolor con las declaraciones de sus ex compañeros y comentó que seguramente los presentadores de Ventaneando tienen podrida la mente. Fotografía, Instagram, Milenio y Libertad bajo palabra con información de Diario Basta, y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.